¡Tarde de fútbol! Estamos en el Estadio Puscatlán, la jornada número 2 del torneo de apertura 2016. Los albos de la alianza llevan un juego de más y quieren asegurarse la punta del campeonato contra Club Deportivo Fas que quiere empezar de mejor forma este torneo y sin el cacho larín que ahora está contra el equipo que ellos quieren derrotar en esta tarde. Vamos a ver quién se queda con este duelo interesante e intenso en esta edición del Coro de la Olimpia 33. Estadio Puscatlán, la camisa suda como se debe sudar en todos los equipos. ¿Le ha dado un gol a Larín? Sí, también hay golea. Vamos con todo ahí. Tres a dos ganamos. Todos están socados. Sí, tres a dos. Pito, Larín y Sosa. ¿Gritarías vos el gol de Larín? Sí, con todo. No, por Pito. No, no sé, no le tengo fe a ese loco. Pues le vamos a gritar a Larín porque él nos traicionó y vas a ver que la traición se paga caro. Jugador mediocre, no sabe lo que pasó en FA, se le olvida rápido las cosas. A Larín, no, le vamos a buchar a el loco porque el loco nos ha traicionado. Sí, aquí se va a levantar, aquí con la motivación de la ultra y todo, pues sí, va. Que se gane el cariño de la gente y entonces va a ser aplaudido como se nos merecen los árboles. No, pues que le vaya bien. Lastimosamente perdemos un gran jugador, pero que le vaya bien, eso es lo que le deseamos al jugador. Si se va para allá, es un porvenir para él y va a crecer más futbolísticamente. Y pues si en un dado caso Dios lo permite regresar otra vez a FA, pues bienvenido sea, vio. Y mira, vio, te queremos hacer una consulta. Si te vas a ir para Siria ahí, ¿cómo vas a hacer ahí con el caer? No, no, todavía no es seguro. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. No sabe, va a estar Libán también. Un buen resultado en la aliancita ahí va. ¿Cuánto, cuánto? Dos, cuatro. Dos, cuatro. Se gana, a eso venimos. Dos a cero. Así que vamos a salir victoriosos en esta fiesta de Agustina. ¡Vamos, Albo! Ganamos, dos cero. Mínimo, dos cero. Mínimo. Después que salgamos de la victoria de la alianza, hasta ganar. Albo, venimos desde La Paz. Albo. Vamos a ganar dos a uno. Con un pana, para siempre. Las cosas para las partitas llegó antes a ver. Acu e estar aquí de la hora. En? No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Sí! Compañanme. Si! Oh! Celenis. ¡F social! Cial! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!